¿Qué es la reforma constitucional? Senadores, diputados, aunque es una ley ordinaria, la ley que declara la necesidad, no pueden atribuirme eso. Siempre he dicho que yo soy un hombre partidario y que voy a hacer lo que determine mi partido y cuando no esté de acuerdo me iría de él. Y me iría a militar en partidos con una orientación determinada, no me diga uno de los grandes partidos tradicionales del país. Pero mientras tanto lo que pienso es seguir en el partido que me ha dado tantas oportunidades para presentarme a la democracia y validarme. Yo lamento mucho, deploro, que figuras de los medios sea de manera malintencionada, desafortunada, recurriendo a inventos, mutilen si le queda algo de credibilidad. Yo respeto mucho, creo en la tolerancia, en el juicio de los demás, pero en el PLD y en la vida pública siempre el único vocero que he tenido he sido yo. Yo no uso voceros. Por tanto, nadie puede señalar algo que yo mismo desconozco. El día que yo vaya a hacer algo no lo hago subrepticiamente, sino que explico, justifico, expreso por qué tomo determinada decisión. Y lo he hecho desde que a los 14 años empecé a militar en las líneas políticas, en el movimiento revolucionario dominicano. Entonces, desmiento, en primer lugar, entiendo que quienes han colocado el tema de la reelección, y al mismo tiempo le temen como la cruza al diablo, algunos han llegado, incluso gente que no son del PLD, han estado generando la intriga, el agrietamiento, el distanciamiento, la descalificación. Me dicen incluso que me han insultado, sin comprobar si eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay sectores que, al parecer, pretenden presentarse como amigos del PLD, pero son enemigos a muerte de una obra de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Son enemigos a muerte y quieren pescar en Río Revuelto. Probablemente otros quieran buscar sonar, buscar sonido, como dice en el lenguaje urbano en la actualidad, pero conmigo no, porque cuando yo tomo una decisión, la anuncio al país con la debida justificación de forma tal, que dejo bien claro que es absolutamente incierto, que lo escuché en estos días y lo marqué, porque son personas que han venido dando pronósticos y utilizando mi nombre para una serie de cuestiones que luego no suceden. Pero como ellos, algunos, lo que viven es de tuitear o no sé de qué, yo estoy en otras cosas. Cuando estaba eso como noticia y que me estaba un segmento, no muy grande, pero agresivo, insultante, yo estaba en una labor de representación, tratando de gestionar soluciones para que el Estado provea soluciones, bienes colectivos, que es lo que debe hacer el político y el representante democrático. Mientras los otros están diciendo que yo soy el que he sometido a un proyecto que desconozco, que podría tener una posición al respecto, pero yo nunca anticipo nada hasta que mi partido discuta temas tan relevantes como eso. Gracias.